57 años de historia celebró el primer batallón de ingenieros, ubicado en la ciudad de Cibatepeque, más conocida como Ciudad de los Pinos. Mencionar esta unidad insignia del Ejército de Honduras es hablar de múltiples misiones que a lo largo del tiempo ha cumplido y se ha convertido en un orgullo para quienes lo conforman. Y es que este batallón es el que lleva bajo sus hombros innumerables tareas, entre las cuales destacan apoyo a la Infraestructura Nacional, apoyo a la Secretaría de Seguridad en labores de vigilancia ciudadana, entre otras. Para cada miembro del primer batallón de ingenieros es un honor pertenecer a esta unidad, misma que desde sus inicios hasta la fecha se ha constituido en un ejemplo de patriotismo y entrega. Hoy estamos sumamente contentos, hemos participado en esta gran ceremonia donde el primer batallón de ingenieros cumple su 57 aniversario, un batallón, una unidad de apoyo de combate con una gran tradición, con una rica historia, con un gran compromiso en apoyo a nuestra población. La ocasión fue propicia para clausurar el curso básico de ingenieros para oficiales número 08-2016, graduándose un total de 10 señores oficiales. No cabe duda que quienes integran esta unidad celebraron con júbilo e entusiasmo estos 57 memorables años, por lo que ponen en alto su lema, el poder de construir y destruir solo Dios y los ingenieros de combate.